que tal amigos estamos nuevamente en un encuentro de yo me quedo bailando en casa y como es lunes iniciamos con tema nacional una canción muy bonita que es el al salsa que te han visto en la versión costeña espero que les guste y dedicado pues para nuestros amigos también de la provincia de los ríos de donde es este baile así que espero que me acompañen me envíen sus fotos o vídeos y a disfrutar de nuestra música y mucho ánimo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!